Los partidos de oposición están preocupados por la forma en que el Tribunal Superior de Justicia Electoral está siendo instrumentado por el partido Colorado con vistas a las elecciones municipales previstas para el próximo año. El senador de Patria Querida, Stefan Rasmussen, dijo que analizan solicitar una prórroga del cronograma electoral ya que fue modificado, hagámoslo bien, dijo el senador, tomando como base que la fecha para establecer alianzas electorales fijadas como límite en diciembre es inaplicable en medio de una cuarentena por esta pandemia del COVID-19, ya que no se pueden realizar las reuniones políticas para llegar a un acuerdo. Otro tema que nos preocupa bastante, por lo menos desde el partido Patria Querida y entiendo también que varios sectores de la oposición, porque lo que están buscando es que nos podamos construir alianzas y entonces de alguna manera les sea, digamos, más fácil las elecciones del año que viene. ¿Qué van a plantear? ¿La extensión del plazo? ¿Es factible una alianza? Así es, se está hablando con el Tribunal Superior de Justicia Electoral y para que eso se prorrogue por lo menos hasta marzo, ¿verdad? Si las elecciones son, digamos, a mitad de año y después las generales, digamos, en octubre, entonces creemos que esto se puede estar utilizando políticamente para que no se realicen las alianzas, porque, repito, qué grandes alianzas se pueden hacer acá en diciembre con esta cuarentena, ¿verdad? Gracias.